Dices que es mentira, que jamás me has de soñar Suspiras cada vez que me piensas ¿Qué pasa si me dices que te olvidas de mí? Y sabes que aún sigo aquí y me tienes que ocultar Dices a todos lo que era verdad Historias que fingías y más Sueños que en verdad nunca se hicieron realidad Cosas que soñamos y no están Y me tienes que ocultar De tu realidad Pasa todo extraño, pasa todo, todo claro Se pasa el tiempo en mano, porque aún te amo Pasa todo extraño, pasa todo, todo claro Claro como el viento, claro el silencio solar Y me tienes que ocultar Y me tienes que ocultar De tu realidad Y me tienes que ocultar Y me tienes que ocultar Y me tienes que ocultar